En 3, 2, 1, nos ponemos duros porque vamos a probar el que dicen que es el móvil más resistente del mundo. Así que, ¿será así? Bueno, vamos a probarlo. Hola, tecnautas. Hagamos de que no vimos nada recientemente y vamos a hacer el unboxing del Blackview BV6000 y vamos a ver qué tal es el rendimiento de este móvil preparado para la alta resistencia, para gente que está en la montaña, gente que necesita un móvil, que se aguante todos los golpes y que también venga con cosas muy interesantes para poder manejarnos en ese tipo de ambientes. Así que, vamos a empezar con el unboxing. Vamos a hacer de cuenta que no tiene ningún palo. Hasta ahora ya le hicimos dos veces esa intro y casi no se ve ningún golpe, así que podemos decir que es un móvil que se la banca bastante. Pero vamos a seguir primero con el unboxing, que tenemos que ver qué es lo que trae también la caja. Y acá nos encontramos con cable USB, micro USB, el cargador que vemos que viene con la conexión española, bueno, europea. USB OTG, lo que nos permite conectarlo ya después a distintos dispositivos de forma directa. Y auriculares. Tampoco viene con demasiado más, seguramente aquí veremos algún manual. Y ojo, porque viene también con un destornillador, algo muy raro de ver en un móvil. Y esto tiene una razón de ser, así que vamos a comentarla ahora mismo. Y ahora vamos a mostrar cómo es este móvil. Principalmente, bueno, pantalla de 4,7 pulgadas, protección por los costados. Tenemos varios botones, aquí los de volumen, más o menos. También tenemos aquí el de encendido, por ahora nada raro. De este lado sí ya empezamos a ver cosas que realmente llaman la atención. Como por ejemplo, un botón de cámara dedicado. Y también tenemos este botón que sirve para funciones tipo walkie talkie, ¿no? Con programas que lo permitan para poder realizar conversaciones directas con nuestros contactos. Además de eso, tenemos el botón de SOS que nos va a permitir, bueno, obviamente lanzar una señal de auxilio en caso que lo necesitemos. Por la parte de abajo vamos a ver tapitas, sí, tapitas que nos van a permitir abrirlas para conectar el micro USB. También tenemos por la parte superior otra tapa para conectar los auriculares, como ya puedes estar viendo. Y aquí lo que vas a ver es justamente un sensor de presión atmosférica. Otra cosa que nos llama la atención es que viene con la posibilidad de ponerle dual SIM y además viene con micro SD. ¿Pero dónde? Si esto es tan así unibody podríamos decir que no se ve ninguna entrada. Bueno, para eso mismo era el destornillador, que lo que tenemos que hacer aquí es abrirlo. Para eso tenemos el destornillador. Vamos a ver que tenemos aquí la entrada y además esto que sirve de protección, porque ya dijimos que es IP68, así que protección contra el polvo y el agua. Y vamos a ver aquí las distintas entradas. En cuanto a las especificaciones, le decimos rápidamente, la pantalla es de solamente 4,7 pulgadas. La pantalla también es HD, importante a tener en cuenta, y la protección es Gorilla Glass 3. El peso, 170 gramos, con unas medidas de 15,23 centímetros de altura, 8,10 centímetros de ancho y 1,66 de grosor. Dato importante también a tener en cuenta. El procesador es un MediaTek 6755 y viene con 3 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria de almacenamiento expandibles, hasta otras 32. Y además viene con una cámara de 13 megapíxeles con focal 2.0 por la parte trasera y de 5 megapíxeles en la parte delantera. También a destacar que viene con Android 6.0 y esto también es un factor importantísimo porque lo que nos permite es tener la última versión. Y en este tipo de terminales esto se agradece. Ya he probado otros que venían muy resistentes, pero con Androids que eran de la época de hielo, más o menos. Por otro lado, la batería es de 4200 mAh, algo que combinado con el tamaño de la pantalla puede dar un muy buen rendimiento y la protección IP68. En cuanto a los extras, nos encontramos con bastantes. Viene con 4G, viene con GPS más GLONASS. Esto está muy bien para lo que es todo el tema de montaña y demás. Además, como ya dijimos, el sensor de presión atmosférica viene también con radio FM. Importante porque muchas veces no tenemos cobertura y necesitamos algún tipo de conexión con el mundo para saber por dónde estamos. NFC, cable OTG como ya te mostré. Y además viene con la posibilidad de usarlo con guantes la pantalla. En cuanto a los materiales, tenemos policarbonato, fibra de vidrio, TPU y metal. Hay una combinación bastante potente. Bueno, más allá del hardware, también el software juega un papel fundamental. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver que este sistema operativo, bueno, Android 6.0 como ya dijimos, viene modificado. Incluso no se ve el box de aplicaciones que están normal en Android. Es algo más similar a lo que está en iOS. Y el rendimiento por lo que vamos viendo está bastante bien. Vemos que no hay demasiado lag, que responde rápido. Así que en cuanto a esto podemos darle una buena nota. Eso sí, vamos a probar la cámara, que es algo que ya pude probarlo un poco. Y que me dejó un poco frío en este sentido porque le faltan muchísimas opciones. No es una cámara en la que podamos confiar del todo. A ver, vamos a desactivar esta opción. Estamos grabando. Vamos a aprovechar también que tenemos el botón de foto para hacernos una foto con la cámara trasera. Que es algo habitual, que haría alguien en la montaña. Y ahora vamos a probar la cámara delantera. Uf, bastante flojita. Si vas a salir de excursión, quieres ir a la montaña, sacar fotos bonitas, mejor que te lleves una reflex, una cámara mejor. Porque en este sentido va a darte una utilidad muy, muy básica. Ahora vamos a probar un juego. También es cuestión acá de ver el rendimiento en cuanto a velocidad de este terminal. Y creo que en este sentido no va a haber ningún problema. Va a funcionar bastante bien. Tranquilamente. La verdad es que el rendimiento es excepcional. Este es un aspecto importantísimo. La velocidad nunca se va a quedar corta. Bueno, la cosa no es romperlo por romperlo, sino ver cómo rendiría en situaciones a las que se enfrentaría normalmente un móvil de este tipo. Como por ejemplo si estamos escalando la Concagua o vamos por el Himalaya. Y de repente se nos cae un poco por un barranco. Así que vamos a hacer esta prueba. En este caso con escaleras. Que es lo que tenemos aquí. Y ver, a ver si podemos seguir utilizándolo o no. En 3, 2, 1. Yo esperaba que caiga rodando. Yo esperaba que caiga rodando. Vamos de vuelta. Ahí. La segunda prueba. A ver, vamos a darle más vueltitas en el aire para que gire. Y lo hacemos en 3, 2, 1. Y en principio el móvil se le ve acá un pequeño viaje que tuvo. Pero en principio está funcionando normalmente, como ya estás viendo. Vamos a tirarlo directamente por el hueco. Y ahí va en 3, 2, 1. Bueno, si sobrevivió a eso, ya podemos decir que es un móvil muy, muy, muy resistente. Ningún problema. La verdad es que se lo bancó como un duque. Además, lo que me llama la atención es que por lo general todos estos móviles que son resistentes se golpean y quedan marcados. Este casi no tiene nada. Así que podemos decir que es todo un éxito en este aspecto. En definitiva, es un móvil que es hiper resistente, como ya vimos a los golpes. También el polvo al agua en su máxima expresión. Pero eso no quita de que sea fuerte en otros aspectos, tales como tener un Android actualizado, ser muy rápido o ser muy completo en cuanto a las cosas que trae. En cuanto a los puntos negativos, bueno, podemos decir que principalmente la cámara se queda bastante por detrás. Es el punto negativo más fuerte. Y también de que sí, es un poco pesado, es un poco agultado, pero eso también es entendible. En cuanto a la versión de Android, ¿no? El launcher que tiene, bueno, se le puede cambiar y poner algo más bonito. Así que eso no sería demasiado problema. Y es que estamos hablando de que todo esto estaría en un precio de unos 170 euros. Así que es una solución más que interesante para mucha gente que tenga este interés en particular. Nada más por el momento, esperando que el video te haya gustado. También te pregunto si te lo comprarías o no. Y nada más. Nosotros nos vemos en el próximo video, señores. Casi me cargo algo.